Otro gran reto respecto a los medios y la igualdad es el propio lenguaje inclusivo, que ahí nos encontramos con resistencias, pero a mí me alucina y todavía no entiendo cómo es posible que haya tanta resistencia para este tema, y no solo desde los medios, sino nosotros a veces vamos a la facultad de periodismo y nos encontramos con chavales y chavalas de primero y de segundo que se ponen histéricos y como energúmenos porque no asumen la crítica al lenguaje masculino genérico, no la asumen, no ven para nada, que haya una discriminación, no ven para nada que haya un problema y como que hay una… o sea, lo defienden con una… no es violencia la palabra, pero con una actitud que a mí, o sea, siempre me sorprende muchísimo, es como cómo esto os puede molestar tanto, ¿no? Cómo os puede molestar tanto que estemos planteando que algunas no nos sentimos representadas en vuestro masculino genérico y que apostamos por algunas alternativas, independientemente de que las quieras aplicar o no a tu manera de hacer periodismo, pero hay como una resistencia que a mí me sorprende mucho. Nosotros ese debate no lo tenemos resuelto, en picar a la decisión que tomamos en su momento es que cada autora decidiera qué fórmulas quería utilizar, o sea, hay algunas que por ejemplo utilizan la X que nosotras no lo recomendamos porque los programas que leen las páginas a las personas ciegas no entienden la X. Entonces, estás intentando hacer un lenguaje inclusivo pero no es accesible, ¿no? Entonces, nosotras cuando la gente apuesta por algún término que no sea la O o la A, apostamos más por la E. Aunque yo, por ejemplo, en lo personal, duplico, ¿no? Otras compañías duplican algunas veces y otras no, utilizan genéricos. Bueno, es un tema complejo que tiene que ver con cómo contamos el mundo y la manera en la que lo contamos tiene unas consecuencias directas en la manera en la que se entiende la gente que nos lee, ¿no? Pero ya os digo que son temas complejos que nosotras aún no tenemos del todo resueltos. Pero lo llamativo, a mí lo que me parece más llamativo del tema del lenguaje es la resistencia.